Y ahora el show que me quise grabar, no te vayas los novios que van a bajar. Yo no sé. Están ahí. Ah, pues sí, nosotros ya vamos, pero es que ellos quieren que los graben en la moto de Arlene. Les van así, los novios en moto. Los novios en moto, sí. Ah, un vestido de novia, pero ella se acomodó. Ay, sí, no, pues está muy bacán. Sí, es algo novedoso. Sí, qué alejado. Gracias a la hora de ir grabando. Cuache con otro, porque yo dije, irle grabando a Leile. Vea. Ah, bueno. Bueno, chao. Y se le da rica. Andaron, ¿qué tenemos que rica? No, y que a Mayra le llegaba también. No, por eso. Es que chévere, pues chévere. Genial. Algo novedoso, vea. Pero faltan nada. Ya. Ya. Parece que sí. ¿Y el David? Pues con William. Ah. El David no va a ir. ¿No lo lloro? Sí. Para dejarlo en la casa ahí. No, 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 no. Más información www.más.org ¡Gracias! 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 ¡Gracias!